Bienvenidos amigos a un episodio más de Xenomenoide Juega Confess My Love con Javidu. En el capítulo anterior logramos conseguir bastantes finales y ser rechazados de muchas y diferentes maneras, dándole algunos pro tips a las chicas para saber qué hacer y cómo rechazar a sus stalkers favoritos. En este capítulo veremos más finales y un plot twist que hará temblar a los más grandes. ¡Comencemos! Pues nada más nos queda esperar a las 4, ¿no? Ok, vamos a darle el pastel, vamos a darle el pastel. ¿A las chicas les gusta? ¿Chicas les gusta el pastel? ¿Qué tipo de pastel les gusta? ¿Qué tipo de pastel necesito para conquistar su corazón, niñas? Cuéntame. ¿Deberíate verme a confesarle, mi amor? Sí. Vamos a darle el pastel. Esto es para ti. Ok, ya le dimos el pastel. Esto fue comprado cuando pasaba por la pastelería. No me gustan mucho los pasteles, así que sería genial que tú pudieras quedártelo. ¡No, güey! Así no se piden las cosas. ¡Ay, no, 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 no! Así que no pude sacar esas palabras de mi garganta. Así que siempre envías regalos como este hasta a las chicas. ¡Oh, oh! ¡Te agarraron, rufián! ¿Qué? Esto no fue el... ¿O crees que soy del tipo de chica que puedes impresionar por obtener un pequeño regalo? ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Oh, no! ¡No, no! Estoy ocupada ahora. Coge tus cosas y lárgate. ¡Ay, verga! ¡Ay! Chicos, cuando... ¡Oh, no! ¡Wey! ¡Wey! Cuando den un regalo, amigos, eso sí es, sean directos, porque hay de dos. O lo toman a mal, como me lo dio así, o simplemente te ves como... O las chicas no lo captan. O tal vez sí lo captan nada más, pero tú nunca lo sabrás. Es mejor que seas directo. Un ejemplo que les voy a dar, a hacer la intermisión. Había una chica a la que yo le gustaba en mi escuela, y yo no sabía. Y me acuerdo que yo iba a un gimnasio, y me ponía en la máquina de correr. Estaba... ¡Un, dos, tres! ¡Uklo, kloya! ¡Uklo, kloya! ¡Uklo, kloya! ¡Uklo, kloy! ¡Uklo, kloy! ¡Uklo, kloy! Y estaba en esta máquina de correr, cuando una chica llegó así... Me cae muy bien. Y el chiste es que la chica llegó, me vio correr, y bien buena onda llegó, y me puso un Gatorade. Y me dijo, toma, era de mi hermano, pero mejor te lo quiero dar para ti. No fue nada directa, y yo creyendo que me lo dio por lástima, porque estaba echándole mucha fuerza, y estaba burlando porque estaba gordo. Dije, no, quiero tu lástima, muchas gracias, yo me compré mi agüita, y le regresé su regalo. Entonces, por favor, chicos, sean directos, porque si no van a quedar como los patanes que yo me hice ver. Fue muy culpa. Fue mi culpa, culo, aprende a hablar bien. Yo creo que hay cosas salvajes en Xenomenoide. La primera soy yo cuando me pongo de tóxico en Smash, y un nivel más alto que eso es Abby con su honestidad brutal. Y luego sigue Seal después del stream de la mañana, porque se le va todo su amor. Aquí está mi diario, nadie debe leerlo nunca, me lo voy a llevar, ¿ok? Ok, vamos a comenzarle nuestro amor, y ahora sí vamos a ir directito. Darle el pastel. Esto es para ti. Muy bien. ¿Por qué me estás dando un pastel? Me gustas. Bueno, simplemente quería decir que me gustas mucho. Entonces no puedo aceptar... Oh, no. Entonces no puedo aceptar este pastel. Pero, ¿por qué? No es un premio y no lo podré pagar. O tener una oportunidad de pagarlo de vuelta, así que no puedo aceptarlo. ¡Auch! Quizás te lo puedas quedar tú. Sé que es delicado. Ah, vergas. Estuvo... Estuvo gacho. Pero, ¿lo compré solo para ti? No tenías por qué. Oh, no. Estoy sufriendo mucho. Estoy sufriendo un poquito con este stream. Ay, ve los ojitos del monito. No. Verga. Negativa. Ay, güey. No hay finales felices. Esperen, chicos. Podemos hacerlo. Esto... Estamos... Estamos haciendo tipo... Estamos reviviendo todas las posibilidades. Puerta delantera. A ver, salte. Oh, no puedo hacerlo como lo esperaba. Quizás le confiese mis sentimientos la próxima vez. Oh, no. No te rindas, viejo. No. No quería que hicieras eso. Ah, qué puñetas. Es difícil... Qué difícil. Siempre es difícil tomar una decisión. Chinga. No hay manera. Ok. Final número 13, supongo. Tal vez no es el momento ni el lugar. Hay un archivador. No, esta no, güey. Es que aquí... Encontramos una pieza. Ok. Oh, oh, oh. Encontramos una pieza en el agua. Armario de documentos de clase. Mirar los libros. Vamos por la otra pieza. Vamos por la otra pieza. No longer human. Ok. Ya tenemos dos piezas. Y ahora... A ver, qué... No, 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 no. Le hablamos, ¿no? Chuli, ¿crees que podría confesarle... Debería confesarle mis sentimientos? ¿Crees que eso lo tiene que decidir alguien aparte de ti? Es cierto, chicos. Ustedes no vayan... En realidad, cuando quieres preguntar esas cosas... Solo quieres que alguien te refuerce tu sí. Pero... No, ok. No andes preguntando, mamadas. Bien. ¿Qué quieres decirle? Emoción. Relación. A ver, emoción. Que me gusta. Entonces, ve y díselo. No hay ningún obstáculo. Pedazo de estiércol. Déjame un momento pensar sobre eso, por favor. O quizás puedes comprarle algo bonito para demostrar tu amor. ¿Qué tal una piña negra? Si me lo dieran, diría que sí. ¿En serio? Esta chica... Tiene razón, solamente estoy dudando. ¿Qué quieres decirle? Vamos a preguntarle de su relación. Quiero estar siempre junto a ella. Entonces, ve y díselo. No hay ningún obstáculo. O sea, güey. Güey. A ver, vamos a intentar declararnos a esta niña. A ver. Pero primero quiero su vaso. El vaso puede servir. Regamos la plantita. Y ya sabemos que la clave es 6, 5, 4, 2. ¡Ay, cabrón! O sea, ¿eso qué significa? Pupite está destrozado. ¡Chingao! Buscar. Encontrar una pieza de rompecabezas tras una dura búsqueda. Ok, nos falta una pieza de rompecabezas. Por fin acabé mis tareas. Ahora solo queda ir a la tienda. ¡Hey, Chulis! ¿Sigues aquí? ¿Te apetece que vayamos juntas? ¡No! 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 ¡Maldición! ¡Ay, su vida chibi! ¡No! ¿Eh? No, 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 no soy feliz. Esto no me hace feliz. No olvides cerrar la puerta cuando te vayas. No, may, may, may. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Pimpale verga la vida! ¡Ay, cabrón! Simplemente no pude mentalizarme. Final 10. Fracaso. A ver, alguien... Mi prima me dijo... Mi prima ya había jugado este juego y me había dicho que si speedroneas... Así, si vas rapidísimo, te agarras otro final diferente. A ver... No le des tantas vueltas. Fue. Da igual. Solo debo afrentarlo y hablar con ella. Eh... Lisa, la... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le iba a decir? Perdón. Nada. ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Ah, qué virga! Ok. Buenas noticias. Mi prima sí... Sí tiene razón. Mala noticia. Me... 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 No sirvió de nada. Me troleó. Se cockbloqueó. Se cock... Es un cook. Es un cook. Es un cook. Esa rompecabezas en el pupitre. Ok. El pupitre curvo destrozado en los papeles. A ver... Es que hay que atinarle aquí. ¿Quieres buscar algo? Sí. Vamos a buscar. Ok. Encontra... Ok. Ya tenemos dos piezas del rompecabezas. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos a los libros. Libros. Y necesitamos... No longer human. Bien. Ok. Ok. Ya tenemos las cuatro. Ahora... Necesitamos... Las piezas de... Necesitamos el... Vamos acá. Pupitre del monitor con... Las piezas del rompecabezas... Las piezas del rompecabezas completan la parte hueca del cuaderno. ¿Quieres ponerlas? Sí, hay que ponerlas. Ok. Se toma su tiempo este men. Ok. Necesitamos el vaso. ¿Listo? Ahora hay que echarle. No, 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 no. Porque la otra vez era 3-0-0-6. Entonces yo creo... Que cambia el código cada vez que se reinicia la partida. Que tiene sentido, ¿no? Para no... Para que no te saltes pasos. 76-80. Ok. Ok. 7-6-8-0. Ok. Encontraste una llave en el cuaderno. Ok. La llave... Ah, oh, oh, oh. ¿De la puerta? La puerta siempre está cerrada. No. No, no, no. Vamos, vamos. Corre, corre, corre por el boulevard. Corre, corre, corre. Te van a cansar. Ok. Los cajones. Usa la llave para abrir. El izquierdo para estar atascado. Encuentra un cuchillo entre otras... ¡Oh, no! ¡Oh, no! No. ¡Ah! Hay que matar a la amiga. Para que... Para que nos deje solos. ¡Ah! Pues claro. A ver. Vamos a... Vamos a devolverle su vaso. Gracias por tu vaso. De nada. Ah, claro. No hay que matarla. Solo hay que sobornarla con pastel. Entonces... Tengo por casualidad este pastel. Oh, no. Esto no está bien. ¡Guau! El famoso pastel de fresa del Neko. Mi favorito. Es asqueroso. Está horrible. Me encanta. Realmente puedo dártelo a cambio de... Ah, gracias. Ok. Caprichosa. Oh, por favor. Déjame considerar eso. Ok, ok. Lo estamos logrando, amigos. Lo estamos logrando. Vale. Entonces es tuyo. Oh, sí. Gracias. Me tengo que ir. ¡Oh, bien! ¡Lo logramos! No, ya son las cuatro. No, se nos va a acabar el tiempo. No, no, no. ¿Debería atreverme a confesar mi amor? Sí. Confesar mi amor. Bueno, me gustas mucho. ¿Querrías ser mi novia? Oh, bueno. ¿Sucede algo? Me gustan las chicas, no los chicas. ¡No! ¡No! Es Rin. Es lo de Rin otra vez. ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Es el Dr. Kaos! ¡Es el Dr. Kaos! ¡No, no, 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 no. ¿Cuál es el punto? ¡Oh, Dios! ¿Soy yo o me estás diciendo que eres...? Así que no tendría sentido. Lo siento. No, no. No, la decepción, hermano, la decepción. No. Orientación. Ending 9, orientación. Espérate. ¿Ending 9? Vale, lo intentaré. Ya sé. La otra vez que se fue, esta mocosa estaba con ella y se la llevó. Pero, pero, escúchenme chat. Si hago que esta niña se vaya antes y se me acaba el tiempo, se va a llevar a la niña. El lugar de llevar a la niña me va a llevar a mí porque va a querer ir a la tiendita. A eso se le llama estrategia, McLovin. Ya se fue. Ok, ok. Ya, nada más dejemos que pase el tiempo. Ya se va a acabar el tiempo. ¡Vete! ¡Vete! ¡Sala verga! Ahí está. Ahora, me voy a quedar aquí y no va a tener otro remedio más que irse conmigo. Es un excelente plan. ¡Listo! Pues ya he acabado mis tareas. Ahora debería ir a la tienda. Dios mío. Estoy por llegar tarde. ¿Me daré prisa o no llegaré a tiempo? ¿Eh? 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 No puedo hablar. Ah, no. Ah, mañana será un nuevo día. Pues, perdóname mi amor por ser tan guapo. La pizarrón está bien chida. Rendido. Según el pizarrón. Demos el final. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince. Tenemos quince finales de los veinte. Entonces vamos bien. Porque casi no hemos repetido. Eso lo repetimos una vez. Cerrar las cortinas y conseguir todo. Ya sabes. Hay que hacer lo mismo que Hinata hizo con Naruto. Hay que seguirlo muy de cerca. Muy, muy de cerca. Y luego, lo que vamos a hacer, solo escúchame. Es que vamos a correr a la niña. Vamos a llegar con el cuchillo. Y la vamos a obligar a que nos ame. Así es como te consigues a tu hombre. Estoy alqueándola todos los días. Te preguntarán cuánto daría para que nadie leyer este diario. Quizás mi vida. Pulsa confirmar para leer. Hay que leerlo. ¿Qué es confirmar? Mes X de X. No puedo decir con exactitud desde cuándo comencé a sentirme atraído por la chica de lazo grande. Si bien parece una chica común, siento que es diferente a las demás. Fue muy repentino no ver cuánto comencé a preocuparme tanto por ella. ¿Cuándo comencé a preocuparme tanto por ella? Prende a escribir, Willy. Mes X y AX. Ella acaba sus tareas antes de irse de la escuela todos los días. He oído que es debido a que ella tiene un trabajo. He oído que es debido a que ella tiene un trabajo a tiempo parcial en una tienda para poder suplir a su familia. Lo que significa que ella no tiene suficiente tiempo para terminar estas. Sin embargo, ella es una gran estudiante. Lo que me hace algo... Algo en lo que ella no tiene nada que ver. Sentirme algo molesto con mis notas. Mes X y AX. ¿Qué es esto? El tan nombrado amor. Nunca antes me habías enamorado de nadie. Soy un novato. Siempre que puedo, miro a su espalda. Se siente amargo. Sí, amargo. Desesperadamente amargo. Mes X y AX. Esto será una inevitable caída sin fin. Bien, no puedo evitar mirar hacia ella. Me detenía solo con pensar en ella. ¿Es el amor una emoción? ¡Qué tortura! Bien, terminadas estas emociones, al menos sé que no eran compasión. Ella no necesita compasión de parte de nadie. Yo era quien la necesitaba. Quien estaba ridículamente perplejo. Por todos esos pensamientos. ¿Qué pensará ella de mí? ¿Debería declararme allá? ¡Ay, no me serviste de nada, puñetas! No, no, no. Ok, busca, 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 busca. Antes de que den las cuatro. ¿Dónde está que den las cuatro? Ok, ok, ok. 28 de 35, bien. No, ya dieron las cuatro. Me carga la chingada. Ay. Ay, no. Bueno, vamos a dudar esta vez en esto. El próximo tiene que ser más óptimo. ¡Ay, qué pendejo! Y luego fui, luego, luego, a confesar mi amor. Otra vez me va a decir que es gay. Ay, no, may, qué estúpido. Ay, no. Este es el final bueno. O sea, ya vengo un poquito spoileado. Pero sé que este es el final bueno. Pero sí me dijo, no lo hagas después de las cuatro. Eso es muy importante. Resuelve todo el puzzle por tu parte. Pero tienes que hacerlo antes de las cuatro. Ok. Máximo esfuerzo. Perdón, ¿podrías hacerme el favor de irte temprano? Malvado plan. Subornar con pastel. Es lo que vas a tener, un pastelazo. Órale, morra. Sáquese, pero a la verga. Mirad los libros. Ok. No longer human. Primera pieza. Vamos, vamos, vamos. Ok, una pieza. Vamos, 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 vamos. 56, 27. Oh, Dios, oh, Dios. 56, 27. 56, 27. Chicos. Las cortinas. Ay, me puse a hablar con él. Ay, qué. Ay, soy un pedazo de estierto. Ay, otra vez. Arigatosa imá. Tenemos la primera pieza. Cargala, chingadum. 32, 42, 32, 42, 32, 42. Chinga, ábrelas. Cinco, niño, estúpido. Órale, órale, órale. Que me hago viejo. Ok, ok, vamos, vamos, vamos. Dos. No, ya son las tres. No. Puta madre. Son las cuatro. A ver, vamos a agarrar nuestras chingaderas. Vete y vete con mi pastel. 83, 88. Ok. Me carga, por favor, por favor. Ya, agárrala. Agárrala. Vete de aquí. Oh, ¿cuál era la contraseña, chicos? 83, 88. No vi. No. Corre, hijo de puta, hijo de puta. La concha madre. No. Y ahora, qué chingados hice mal. Hay un tercio de probabilidad de que pase o no. Bien. Hay que llenar esto de agua con W. 27, 52. 27, 52. 27, 52. No, qué pendejo estoy. Ok, vamos, 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 vamos. Ok, ya tenemos el cuchillo. Corre, corre, corre por el boulevard. Corre, 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 te vas a... No, pinche niño pendejo. Tengo que confesar mi amor. Gracias, pero no puedo. ¿Qué? ¿Qué? La guía dijo que eso era lo que tenía que hacer. Ya hay alguien en mi corazón. ¡No! Y no soy yo. Pero yo... Está bien. Perdona las molestias. Espero, ojalá encuentres tu propia felicidad. Ay, güey. Gracias. Pues la guía es una tonta. A ver, según la guía hay un tercio de probabilidad de que esto salga bien. Entonces, supongo que siempre puedo intentarlo otra vez. ¿Qué debería ser? La música... Está rara la música, ¿no? Mira, ya no está la... La niña. ¿Cuánto he dormido? He pasado mucho tiempo desde que acabó la escuela. Todos volvieron a excepción de Lisa. Él simplemente... Es simplemente... La ocasión perfecta. Ya me he preparado mentalmente para confesar mi amor por Lisa. Vale, creo que estoy dudando. ¿Debería prepararme para confesar mi amor? Eh... Güeyes, el... ¿No está Lisa? ¿Y el tiempo? ¿Le eché el juego? ¿Ya valió verdura, señor Barriga? Ay, cabrón. A ver... ¿O este es el final? ¿Estás listo para confesar tu amor por Lisa? ¿Sí o nos esperamos? Lisa, me gustas mucho. ¿Querrías ser mi novia? ¿Qué pedo? ¿Eh? ¡A la verga! ¡Oh! De acuerdo, estemos juntos para siempre. ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¡No! ¡No! ¿Por qué tú te has apartado de mí? ¿Tú no me amas? Lo siento mucho. Final 17. Pesadilla. ¿Qué pedo? ¿Qué chingados fue eso? No manches, ya no está la niña, ¿ya vieron? ¿En la pantalla de inicio? Nada más dice Confess my love, pero no está. Aquí debería haber una niña, ya no está. Ay, mi cabeza me duele mucho. Ha pasado mucho desde que acabó la escuela, todos volvieron, excepto Julie. Pensé en declarar mi amor por Lisa. Ay, güey. ¿Antes nos dolía la cabeza? Entonces, ¿quién estará aquí para detener a tu malvado? Yo no soy el plan malvado que debes de tener. Es ella, es el puto demonio. Sobornar con pastel. Ah, qué pendejo. ¡No! ¡Me carga! ¡No! Ok, ya tenemos el cuchillo. ¿Mmm? ¡Ay, cabrón! ¿El cuchillo tiene sangre? Ah, me duele la cabeza. ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! No estoy seguro de qué fue eso, pero ella estaba en peligro. Esto no está bien, debo protegerla. ¡Oh! Lisa, no sé cómo explicártelo, pero es peligroso seguir aquí. ¿Hm? ¿A qué te refieres? ¿Ah? ¡Sal de aquí lo más rápido que puedas! ¡Lo digo en serio! ¿Has tenido acaso una pesadilla? ¡Confía en mí! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¿Podrías dejarlo para después? Aún no he acabado con mis tareas. Bien, mira, aquí está el cuchillo que encontré. ¡Está ensangrentado! Entonces, ¿tiene algo que ver conmigo? ¡Vamos, déjame en paz! ¡No lo haré! ¡Por tu seguridad! ¡Ah! ¡Ahora sí me estás molestando! ¡Apártate de mí! ¡Oh! ¡Wey! 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 ¿Qué pedo? ¡Wey! ¡Era mi cross lésbico! ¡Ah! ¡Fui yo quien cometí el... Y ahí es cuando tu protección funciona como se esperaba. 19 Daño Oh, ¿es esto acaso un comentario de cómo los hombres en nuestra heteronormatividad y nuestra obsesión por proteger de manera pseudo-violenta y heteromachista a nuestra pareja terminamos haciéndole daño? Hmm ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¡Pero qué demonios! ¿Qué hiciste, Willy? ¡Era el amor lésbico de tu vida! ¡Y te lo mataste, Willy! ¡Eres un idiota, Willy! ¡Una idiota! ¡Wow! ¡Pero qué capítulo tan lleno de acción! Pero las cosas no terminan ahí. Acompáñanos en el siguiente episodio de Xenomenoide donde tal vez, y solo tal vez, Willy vaya a prisión o encuentre el amor de su vida en prisión. ¡Hasta la próxima, amigos!